Y bien en Cultivarte, bueno, pues promovemos el turismo y precisamente nos encontramos con quienes están realizando un promo precisamente para lo que es el 20 aniversario del Certamen Institute Uruapan en su edición 2016 y también dentro de lo que va a ser la Fundación Hispánica de Uruapan el próximo mes de octubre y vamos a platicar con un poco con la producción de lo que es este promocional y bueno, pues estamos aquí con Arturo. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, pues aquí dándonos una vuelta acá en el volcán. Estamos haciendo una serie de cápsulas de promoción para el Certamen Señorita Uruapan en el cual buscamos resaltar los lugares más bellos turísticamente conocidos aquí en toda la región de Uruapan y pues el Certamen va a estar en el marco del aniversario de Uruapan. Hola, mi nombre es Luis Alberto Cárdenas, soy fotógrafo y venimos a hacer unas fotos de las diferentes chicas de Uruapan, las más bellas y las otras más bellas que les toca. Estamos haciendo un promo, estamos haciendo fotografías de lugares de Uruapan, su región, lugares turísticos, lugares como los templos, como lugares en los que hay un poco de cultura y resaltar la cultura de Uruapan. Muy bien, muchas gracias y bueno, de este lado estamos con una de las reinas que bueno, está a punto de entregar el título. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú Gerardo? La verdad estoy súper emocionada, para mí siempre fue un sueño y más porque resaltamos los lugares turísticos de nuestro bello estado porque ya estamos hablando de todo Michoacán. Mira, yo considero que me llevo demasiadas cosas buenas entre ella, la gente que conocí, al igual que mucha cultura y sabiduría que he aprendido a lo largo de este proceso. Muchas gracias y bueno, pues ahora estamos acá con Mónica Caballero, ella ganó el certamen de Uruapan en el 2013 y bueno, pues también que nos comentes qué significó para ti este certamen en ese año. Para mí fue una experiencia muy bonita haber formado parte de este certamen y de este nuevo aniversario. Pues está muy bonito, muy turístico y pues está muy bonito. Mi nombre es Peter Gerardo, muchas gracias por la invitación, gracias por confiar en nosotros. Acaba de mencionar que presumimos realmente la belleza de Uruapan, estas chicas tan hermosas, pero también queremos presumir las bellezas que tenemos alrededor de Uruapan. Uruapan somos habitantes de una ciudad bastante privilegiada, ya que contamos con bastante fauna, lagos, naturaleza, cultura, tradición, gastronomía, en fin, una adversidad de cosas que realmente queremos presumirle con gusto a todos los que nos están viendo. Y que estén atentos porque realmente lo vamos a presumir, más cosas, más cosas maravillosas y algo un poco diferente. Bueno, realmente aquí hay bastante historia, historia muy interesante, hay cultura y sobre todo toda esta región hay bastantes tradiciones, es algo muy padre, muy bonito a diferencia de otros estados.